Susana Trimarco se manifestó a favor del fallo que condenó a 10 de los imputados por el secuestro y la desaparición de su hija Marita Averón. Fue después de que el tribunal impusiera penas de entre 10 y 22 años de prisión. Condenar a José Fernando Gómez de la filiación obrante en autos a la pena de 22 años de prisión. Con penas entre los 10 y los 22 años de prisión, la sentencia del tribunal que la Corte Suprema Tucumana nombró para el caso Marita Averón al anular la escandalosa absolución de 2012 estuvo cerca de la pedida por el fiscal, pero también de lo que reclamó la querella que encabeza Susana Trimarco al detener en forma preventiva a 9 de los 10 imputados que esperarán en la cárcel la sentencia definitiva. En esta sala donde en 2012 se consumó la impunidad, otro tribunal conformado con distintos jueces dictó justicia. De esta manera los hermanos Gómez, José Elchenga y Gonzalo, los que compraron y sometieron a Marita, recibieron 22 años de condena. Con 18 años, Daniela Milen y su pareja Andrés González, los secuestradores. 17 años recibió Carlos Luna, regente del burdel, y el ex policía Domingo Andrada, quien la llevó a La Rioja. También la misma cifra. 15 años recibió la madama del burdel riojano, el desafío, Azucena Márquez. Y 12, Humberto Dero Berti, reclutador de ese burdel. 10 años recibieron Mariana Augustos, esposa del Chenga, y Cintia Gaitán, la administradora, única a la que se le concedió prisión domiciliaria. Los fundamentos de esta sentencia se van a leer el 24 de abril. La verdad que estamos contentos. ¿Qué les puedo decir, chicos? Algo de justicia hemos conseguido por Marita y por todas las chicas. ¿Era lo que esperaba, Susana? Esperaba mucho más, pero estoy conforme, conforme. Yo no quiero decir, chicos, que con esto voy a dejar de seguir luchando, conjunto con el doctor Dantona, el doctor Varela, que hoy no está acá porque está en otro juicio, el doctor Carlos Garmendia, que son como mis hijos ellos, vamos a seguir peleándola y vamos a seguir luchando hasta el día que sepamos qué hicieron con Marita, porque ese es el objetivo nuestro. Hoy se ha conseguido algo. Y bueno, también para un poco de paz para Mica, porque esta gente se le burlaba a ella, la llamaban, la molestaban, la torturaban. Esta audiencia ha terminado.